Actualmente, el COVID-19 mantiene en confinamiento en sus hogares a más de la mitad de los habitantes del planeta y aún no se ve una pronta salida a esta crisis sanitaria. El COVID-19 surgido en China en diciembre pasado se considera una enfermedad zoonótica, es decir, una transmisión de forma natural de enfermedades infecciosas de los animales a los seres humanos. Las enfermedades zoonóticas pueden transmitirse por cualquiera de los conjuntos de microorganismos que eventualmente tienen un potencial patogénico, llámese bacterias, llámese virus, llámese parásitos o incluso en algún momento se pensó hasta en estas partículas que nosotros conocemos como priones. A medida que avanza el proceso de urbanización y aumentan los habitantes del planeta y su desplazamiento, la especie humana ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales con graves consecuencias ecológicas que influyen en el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas como el COVID-19. Mientras más diversos son los ecosistemas, se da lo que llaman el efecto de dilución, que es que, por ejemplo, tenemos un ecosistema con 100 especies, entonces los virus, los patógenos, las enfermedades están diluidas dentro de esas 100 especies. Eso hace que se mantenga cierto equilibrio, contención, digamos, entre esas especies. Pero, si el ser humano empieza a modificar ese ecosistema y de las 100 especies, elimina 10, elimina 20, elimina 30, entonces empiezan a sobrevivir nada más las especies más generalistas. Entonces, también empiezan a haber virus más generalistas que tienen la capacidad de enfermar a otras especies. Nuestra huella en el planeta ha llevado a un desequilibrio de la biodiversidad de grandes proporciones. Este desastre es un potencial peligro que permite la aparición de nuevas pandemias. Y es por esto que atentar contra la naturaleza es atentar contra nuestra salud.